El campeonato cuenta de varias etapas y vos podés ir independientemente y te inscribís. Ahora el 25 fue la tercera etapa de singles, también hay de dobles. Yo estoy participando en singles que empecé en la tercera etapa. Hay un ranking, a la campeona le dan 8 puntos, a la vicecampeona 7 y así sucesivamente descendiendo hasta la participación que creo que son 4. Estuvo muy bueno, mujeres hay pocas, ahora en la categoría de 13 a 15, que fue la que yo jugué, éramos 4, en todo el país hay poco tenis. Y acá en Cerro Largo hay muy poco, pero creo que a poco se está fomentando más y va a ir creciendo. Yo hace un par de años que juego y me animé a competir en este torneo Bavolat para poder competir un poco más. Y como me fue bien en otros campeonatos que han sido acá, me animé y me fue bien, salí campeón al Montevideo. Lucía, la participación en general de las personas aquí en Cerro Largo, en cuanto al tenis, ¿te parece que está creciendo y que es bueno el destaque a nivel nacional? Está creciendo lentamente, pero está creciendo. Y yo pienso que en un futuro sí va a haber buen destaque nacional.